La Onda Roja, Pedreal Me dices que te vas a seguir tu camino Ya no te puedo robar más para que sigas tu camino Termino enamorando cuando juntos nos vivimos Ahora que te digas tú que serás de mi vida Cumbia, 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 Cumbia ¿Dónde están las cervecinas? Arriba las cervecinas de arriba Cervezas arriba, Cervezas arriba, Cervezas arriba Y no pasemos, ¡Cumbia! Me dices que te vas a seguir tu camino Ya no te puedo robar más para que sigas tu sonrido Termino enamorando cuando juntos nos vivimos Ahora que te digas tú que serás de mi vida Yo sufriré, yo lloraré a recordarme de ti Y pagaré ese dolor porque yo me enamoré Yo sufriré, yo lloraré a recordarme de ti Y pagaré ese dolor porque yo me enamoré Yo sufriré, yo lloraré a recordarme de ti Y pagaré ese dolor porque yo me enamoré Arriba las cervecinas de arriba Yo sufriré, yo lloraré a recordarme de ti Yo sufriré por ti, bonita Solo por ella Rico Eso Ahí está donde está la familia Conori Arriba Eso ¿Dónde está la familia? Aquí está Arriba la familia y aquí está Arriba Eso Oye, mi amor Ahí está Arriba 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 Y de la historia Muchísimas felicidades Sol Oye, qué bonito ¿Dónde están los aplausos? Arriba la gente más alere ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? Ahí está la cervecida Salud, salud La gente ya está en la pista del baile Ahí está la cervecida Muchísimas felicidades Qué bonito Ahí está también Lo invitamos A los señores que están en la mesa Por allá, por el fondo Lo invitamos a la pista del baile A bailar, a gozar En la bola de Fidel y Sonia Qué bonito Lo estamos pasando señores ¿Sí o no? Muchísimas felicidades A los flamantes novios Que mamá a Dios Siempre colmen de bendiciones Ahí está Ojo Producciones Sonido Audio Chambi Seguimos con más canciones ¿Dónde está la familia más alegre? ¿Dónde está la familia Condori? ¿Hay familia Condori? ¿Sí o no? ¿Dónde está la familia? La familia La familia La familia Ahí está Por allá Bonitos se vinieron Bonitos nomás Eso es Qué bonito ¿Dónde está la familia? Ahí miren ¿Dónde está la familia? Ahí miren Eso ahí está El padrino de Religión y Civil Héctor Ahí está también Para la madrina Vino Mamá Mani Muchísimas felicidades Qué bonito Ahora sí Seguimos con más canciones Acá está La onda roja El padrino de Religión y Civil El padrino de Religión y Civil Un pleno de Religión y Civil Y los brazos arriba ¡Eh! ¡Eh! Es una buena tira ¡Eso! Es una buena tira ¡Eso! Una buena tira Es una buena tira ¡Eso! Y los brazos ¡Eso! ¡Eso! Con la pena Tú me has dado Y yo tan enamorado Tanto, tanto he llorado Pero tú no me has mirado Pero el tiempo está pasando Yo no puedo esperarte, dame un poco de esperanza Que me muero por amarte Amame, un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón Amame, un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón Vamos, vamos, vamos Arriba la gente de Marquiri, arriba Viven un soñar Ahí están los llamados de novio Ojo producciones Cervezas arriba, cerveza Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Arriba la cervecita Esta huetida Cervezas, una huetecida Cervezas, esta huetida Cervezas, y lo cantar Cervezas arriba Solo pena, tú me has dado Y yo te he enamorado Tengo tanto, te he llorado Pero tú no me has mirado Pero el tiempo está pasando Yo no puedo esperarte Dame un poco de esperanza Que me muero por amarte Amame, un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón Amame, un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón 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 Amame, pase, 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 pase Ojo producciones Amame, dale luz a mi corazón 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 Tres, tres, palmas hacia arriba Y la mano hacia arriba Y la palma hacia arriba ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Dónde! ¡Eso, qué bonito! Ahí está la cervecita, la familia más alegre ¿Dónde está la parejita más alegre? Ahí está, qué bonito En su moda de Fidel Y Sonia Lo estamos pasando bonito Ojo Producciones Está grabando todito el evento Ahí está, qué bonito La cervecita, salud, salud Sonino Audio Chambi Lo mejor Seguimos con más canciones Aquí está La Onda Roja Pedre Vuelvanse, vuelvanse, vuelvanse Y la mano está arriba Y la mano está arriba Y los brazos está arriba Y la mano está arriba Arriba la cervecita ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Y lo cantamos como dice No me dejas hablar con nadie Con nadie Y tú siempre Muy celosa Arriba La chica Son mis amigas Amiga Y nada más Arriba Celosa, celosa Celosa en el sur Unidamos como dice Celosa, celosa Celosa en el sur Arriba Ponce 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 Arriba Las cervezas arriba Y las manos arriba Y los brazos arriba Cervezas arriba ¿Dónde está la celosa? Y venga arriba ¿Dónde está la celosa? ¿Dónde? ¿Quiénes son las celosas? ¿Dónde? ¿Dónde está la celosa? ¿Dónde? ¿Dónde está la celosa? ¿Dónde está la celosa? ¿Dónde está la celosa? ¿Dónde está la celosa? Yo siempre voy celosa Las chicas son mis amigas, amigas y nada más Celosa, celosa, celosa Celosa, celosa, celosa Celosa, celosa, celosa ¿Dónde están las celosas? ¿Dónde están las celosas? ¿Quiénes son las celosas? ¿Dónde están las celosas? ¿Este pasillo? ¿Este pasillo? ¿Este pasillo? ¿Este pasillo? Y lo cantamos bien, bonita, como dice Celosa, celosa, celosa Celosa eres tú Celosa, celosa, celosa Celosa eres tú ¡Arriba! ¡Ponte! 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 ¡Arriba con fin! ¡Pira! ¡Y las manos de arriba! ¡Abracos de arriba! ¡Pues las manos de arriba! ¡Rica! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! Muchísimas felicidades, ¿dónde están los aplausos? Ahí está la gente invitada que está llegando, la gente de Marquiribi, muchísimas felicidades a la gente de Provincia, Roma, ahí está, qué bonito, qué bonito le estamos pasando ¿Hay cervecitas, sí o no? ¿Dónde están las cervecitas? A ver, ¿hay cervezas, sí o no? ¿Dónde está la gente por este lado que está en la mesita? ¿Hay cervezas, sí o no? Eso es mi hermano, la burguesa, salud, salud, sírvase Seguimos, seguimos, seguimos con más canciones en el escenario Estamos bailando, gozando con la gente de Marquiribi, sonido, audio, chavi, lo mejor Ahí está, Ojo Producciones Ahora sí, seguimos, vamos a seguir gozando en esta bonita tarde, en este bonito evento En la boda de Fidel y Sonia, ahí están, muchísimas felicidades ¿Dónde está la familia Mazzanegre? A ver, nos vamos a saludar ¿Dónde está la familia Ibires? Poma, ¿dónde está la familia Poma? La familia Ibires También para la familia Mamani ¿Dónde está la familia Mamani? Eso, ahí está, qué bonito Ahora la familia Canabiri ¿Dónde está la familia Canabiri? Eso, ahí está la cerecida Ahora sí, muchachos Aquí está Seguimos con más canciones En vivo En vivo, vivo, vivo En vivo Y las manos de arriba He, he, he Seguimos con más canciones arriba He, he, he Las manos de arriba En vivo ¿Dónde está la familia que te pasa a ver? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Dónde está la cerveza! Maríbanse, anteciras, arriba Arriba Si supieras lo que hice por tu amor, en mi mente que mi alma está en tu Si supieras cuando quiero abrazarte, yo tenerte jamás de mi amor Y te amo mi amor entero, y te amo con todo mi corazón Yo no sé qué haría sin tu amor, y yo me moriría por ese amor Y las manos arriba, con las dientes de arriba, y las manos arriba ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está la 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 cerveza? Arriba la cerveza! Yo soy partido, yo soy yo partido, ese partido, ese partido, ese partido Y lo cantamos el marguerite como dice Te amo mi amor, te amo Y te amo con todo mi corazón No le estamos como dice Arriba, eh, sí, muevanse, muevanse, muevanse Arriba, la cadena, aquí arriba, arriba Cervezas arriba, eh, eh, cervezas arriba, eh, eh Tocan tus cervezas, eso, arriba, la cadena, aquí arriba ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? Eso, y la mano hacia arriba, eh, eh Y la palma hacia arriba, eh, eh Y la mano hacia arriba, eh, eh ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde? Toma tu cerveza, toma tu cerveza Salud, salud Seguimos con las canciones, aquí está, la onda roja Pedregal Suena, corazón sufrido Díselo ¡Fuera, jugana, 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 jugana! Si va bailando, sigue, sigue, sigue Siga bailando, sigue, siga bailando YE Deja de sufrir, corazón, corazón Deja de llorar, corazón, corazón Y te sentes en tu callejón, el calor Poco a poco de tu mamá Si yo tengo estoy, me pongo a beber Si yo tengo estoy, me pongo a llorar Si yo tengo estoy, me pongo a llorar Si borracho estoy, no sé qué va a pasar Pase, me pongo a llorar Si yo tengo estoy, me pongo a llorar Si yo tengo estoy, me pongo a llorar ¡Suscríbete al canal!